Música Estuvimos llegando hace pocos días, estuvimos en Buenos Aires compitiendo en el Open Argentina Es el evento más importante de Jiu Jitsu en todo el año, si en el calendario del Jiu Jitsu Viajamos 6 competidores de Coab y bueno, la verdad que genial la performance de los chicos, mía también, muy buena, muy buena ¿Del medallero te toca ahora campeón argentino? ¿Cuáles son las sensaciones después de tantos sacrificios, tanto trabajo que hay detrás de todo eso? Y las sensaciones, nada, en realidad compartidas con todo el equipo, porque ellos también viajaron Mateo salió campeón de su categoría, Maya salió campeona también, Pablo salió segundo Yo salí primero en mi categoría y tercero en el absoluto Y bueno, una alegría compartida porque si no estamos unidos, si no tendríamos este sentido de pertenencia y familia No podríamos llegar a estos resultados ¿Cómo fueron los días previos a todo esto? ¿Cómo fue la preparación para encarar este Open? No, bueno, la preparación ya hace un año prácticamente que venimos entrenando sin parar Tratamos de ir a todos los torneos y eso nos mantiene motivados y siempre en movimiento Sabíamos que era un torneo donde los atletas que iban a estar compitiendo iba a ser un nivel más alto Así que ajustamos un poquito ahí la parte física, técnica, también estratégica Así que bueno, funcionó y esos son los resultados